¡Suscríbete al canal! Y me paso los días buscando cómo escapar de mi doble vida Y cuando ya no hay más caras, muero por estar contigo ¡Oh! Quiero sellar por siempre tu vida como mía Para cerrar las puertas de mi doble vida Quiero sellar por siempre tu vida como mía Para cerrar las puertas de mi doble vida Y pienso cada día en borrar las pistas Pero en mi doble vida no hay luz a la vista Y cuando ya no hay más caras, muero por estar contigo Quiero sellar por siempre tu vida como mía Para cerrar las puertas de mi doble vida Quiero sellar por siempre tu vida como mía Para cerrar las puertas de mi doble vida En doble tía Y en la delca de línea Quiero sellar por siempre tu tía con la mía Para cerrar las puertas del grito de vida De mi doble vida